Pues miedo. Pues sí, miedo a la madre naturaleza. La señora Bianca no aguanta las lágrimas. Ella y sus hijos vivieron momentos de zozobra durante el paso de la tormenta en esta casa, donde árboles cayeron y que por fortuna no les afectó su vivienda. Pues que nos pasara lo mismo que pasó en Bally Vib. Porque esa noche acababa de ver el video de los de Bally Vib. Y es algo muy triste. Y era el miedo que tenía. Esto es Carrollton, justamente en Elizabeth Drive, donde varias cercas colapsaron debido al viento. Yo sí estoy muy traumada porque nunca había... Yo había estado aquí, pero hielo, nieve, pero esto no. Estamos en Joseph Lane, aquí en Carrollton, y vemos cómo las personas siguen sacando agua de sus casas, de los depósitos incluso de basura. Pero caminemos por esta parte porque vemos, por ejemplo, acá como parte de la cerca de madera ha quedado completamente en el suelo y prácticamente imposible de levantar. No solamente esta vivienda, vean esta que, por ejemplo, prácticamente toda ha quedado al descubierto debido a los fuertes vientos. Sus habitantes también están reportando que no hay servicio de electricidad. Como un temblor, y fue cuando escuché que eso cayó al suelo. Casi que al mismo tiempo, pero en la ciudad de Pleno, la señora Xiomara estaba angustiada en su casa en plena madrugada por los fuertes vientos. Parte de su casa colapsó debido a la tormenta. Bueno, eso fue a las... Eran como las cuatro de la mañana cuando empezó un fuerte viento, el aire, y cuando el aire se atacaba y el apartamento temblaba. En Pleno, este camión de 18 ruedas quedó volcado tras el paso de la tormenta. Una imagen que puede dimensionar la rapidez con la que el viento circuló en la zona. Pero también en la iglesia Prestonwood, en la misma ciudad, la mañana de este martes tenía rastros de la furia de los vientos. Horrible, cuando vi los mensajes de la iglesia me sentí tan mal porque es nuestra comunidad, aquí pasamos los fines de semana, los domingos, aquí estamos, es nuestra casa, nuestro segundo hogar. Tanto en Pleno y Carrollton, ciudad de fronterizas, los daños fueron evidentes. Carros afectados, negocios cerrados por falta de servicio eléctrico y un temor que aún está en sus corazones. Este árbol casi cae encima de esta vivienda aquí en Elizabeth Drive, en Carrollton. También esta misma vivienda ha tenido problemas con su buzón de correo porque quedó en el piso. La pregunta de sus habitantes es, ¿cuándo volverá el servicio eléctrico? Desde Carrollton, Carlos Arturo Albino, Univisión. Gracias por ver el video.